¿Por qué esta mañana estáis aquí, colectivos, asociaciones, que trabajáis con personas con discapacidad, con personas en riesgo de exclusión social, con personas que sufren cualquier tipo de enfermedad? Y, desde luego, la apuesta de esta diputación es trabajar y seguir trabajando en este sentido. Dar la enhorabuena a todas las juntas directivas, a todos los voluntarios, a todos los que hacéis posible que trabajar con todas estas personas, con todos estos colectivos a los que las Administraciones no llegamos. Por eso es nuestra responsabilidad estar aquí y firmar estos convenios. Por lo tanto, cuando hacemos esta firma de convenios yo siempre digo lo mismo, gracias. Gracias por el día a día, gracias porque no solamente existen buenos deseos en Navidad, que ahora quizás especialmente todo el mundo está sensibilizado, pero lo cierto es que vosotros trabajáis los 365 días del año y una labor silenciosa, callada y, sobre todo, altruista, que creo que por parte de las Administraciones no tenemos que hacer nada más que reconocer y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo cierto es que la Diputación siempre va a intentar ayudar en la medida de lo posible. Sabemos perfectamente que cualquier recurso de este tipo es poco para las necesidades que tenéis. Es quizás un pequeño granito de arena, pero sobre todo si conseguimos con ello que las estructuras se mantengan, pues bienvenidos.